Quinti 42 fue la unidad que empezó un poco este tema de cara al comercio nacional. Y me gustaría que Yamile Álvarez, la jefa del Departamento Comercial de Tiendas Caribe, nos hablara de la experiencia de Quinti 42, qué ha pasado después de esta entrada en tiempos de pandemia en el comercio digital y cómo han empezado a extender ese servicio a otras modalidades. Buenas noches a todas las personas que nos miran, nos escuchan en estos momentos. No voy a ampliar como quisiera por los minutos que nos restan, pero sí decirles que Quinti 42 es la pionera del comercio nacional en Cuba, que lleva más de un año de operaciones. No obstante, pese a su experiencia, también ha sufrido el colapso de las tiendas virtuales actualmente en Cuba. El incremento de las órdenes ha sido sustancial, ha sobrepasado realmente la capacidad de operaciones comerciales y logísticas con que contaba la tienda. La plataforma ha tenido estabilidad, la plataforma en zona en la que trabaja ha tenido una estabilidad, pese a la concurrencia que ha habido, que por cifrarle de 1.000 a 3.000 personas entran al unísono al sitio y pese a esto se ha mantenido con un nivel de estabilidad. Se han generado órdenes que lógicamente han ocasionado un retraso en los términos que tenemos establecidos, pero no hemos puesto límites de órdenes por día, no hemos cambiado los términos y condiciones de entrega, o sea que nos hemos mantenido abiertos al servicio. Es por eso que tenemos hoy, y lo enfatizo aquí, un nivel de trazo todavía importante. Tenemos que decir, en una gráfica pueden apreciar lo que estoy informando, de marzo a abril nueve veces crecieron las órdenes en la tienda virtual de Quinti 42. Y en el mes de mayo, en los primeros diez días, inclusive esas órdenes superan todas las órdenes que se generaron en abril y todas las órdenes que se generaron en todo el primer trimestre. O sea, para que se vea que pese al atraso, pese a determinados inconvenientes que se han enfrentado, pero hay una demanda creciente y una demanda a la cual se le está dando un nivel de respuesta. Por supuesto, han habido que crear condiciones objetivas en la tienda desde el punto de vista organizativo, para incrementar la capacidad de procesamiento de las órdenes, incrementar la capacidad de facturación, que eso es un incremento también de los equipos tecnológicos con que contaba la tienda. Y realmente ha habido inclusive que duplicar jornada de trabajo, y hoy se trabaja 10 y 8 en la tienda para salir del atraso y para mantener y tratar de lograr una estabilidad. ¿Y los espacios en la tienda? Porque antes ustedes tenían un pequeño local. Un pequeño local, ahora el departamento de mercado de Quinta y Cuarenta y dos también está en funciones para el procesamiento y las entregas de las órdenes. Tenemos que decir que realmente el esfuerzo ha sido muy meritorio por los trabajadores y han dado una buena respuesta, aunque sabemos que todavía no es suficiente. Lo más importante en esta última etapa es que se ha puesto en marcha el servicio de entrega a domicilio, aunque no contaba la tienda. La tienda estaba concebida como un servicio adicional al centro comercial, como una opción más. Realmente el alcance no llegaba a lo que estamos logrando ahora. Y el servicio de domicilio desde que se puso en marcha ha tenido muy buena aceptación con la empresa de transportación de corredos de Cuba y ya las órdenes se encuentran en un 65% del total de órdenes con solicitud de servicio de domicilio. A más de mil domicilio en esta última etapa se le ha llegado a aquí en La Habana. A más de mil domicilio. Es importante porque es uno de los objetivos que estamos persiguiendo para garantizar las medidas de aislamiento social. Nosotros tenemos también que dinamizar la respuesta a los clientes en Quinta y Cuarenta y dos. Hemos tenido dificultades porque no solo no acceden a nuestros teléfonos y a nuestro correo desde la página para mostrar quejas e inquietudes, sino también para solicitar información de cómo acceder, porque cada día realmente la demanda es creciente. Ya se está convirtiendo casi que en un hábito de consumo. En Quinta y Cuarenta y dos tenemos un nivel de fidelidad de un 88%. O sea que el 88% de los usuarios que tenemos repiten compras, no compran una vejilla, sino que repiten compras en un periodo determinado. Eso nos ha ayudado a Gamelé a abrir un nuevo servicio en Villadiana. Correcto. ¿Cómo es este servicio en Villadiana? Nosotros, por supuesto, tenemos una proyección de crecimiento acá en La Habana y, por supuesto, para el resto del país. En Villadiana comenzamos una experiencia que igual necesita un monitoreo diario para ir haciendo las correcciones al sitio. Ya el nivel de órdenes alcanzados, que se puede ver en una gráfica, hemos recibido hasta la fecha 15.088 órdenes, del 5 al 12 de mayo. Ahí es un módulo de 7 días. ¿Y la nueva modalidad de módulos? La nueva modalidad de módulos, que son módulos conformados a partir de un grupo de productos que son los de primera necesidad. Hay módulos de alimentos, hay módulos de aseo, hay módulos más especializados. Tenemos un módulo de hoy en estos momentos que tiene culero, que tiene tripa, o sea, cuestiones que buscan las mamás en estos momentos. Por supuesto, la oferta de módulos en el sitio varía de acuerdo a la disponibilidad, pero tratamos de mantener al menos 10 ofertas de módulos. De estas 15.088 órdenes, tenemos que decir que representan 1.160 diarios. El servicio aquí es exclusivamente a domicilio. Aquí no hay entrada presencial como en 15.42. Quizás en un futuro se dé también la opción, pero de momento esto es la medida que hemos tomado también para garantizar, por supuesto, el aislamiento social. Vamos a abrir dos nuevas tiendas en La Habana, es lo inmediato. Una del municipio de 10 de octubre y una del municipio de Habana Vieja. Igual como explicó Rosario, nosotros no vamos a sectorizar el comercio virtual en La Habana ni en ningún lugar del país. O sea que, sencillamente porque el cliente puede tener más opciones de entrar a varias tiendas, como mismo las tiendas físicas pueden tener varias opciones de entrar a varias tiendas. Por supuesto, trataremos de que la acomode la tienda más cercana a su hogar para que las tarifas de domicilio sean más ventajosas. Tenemos que decir que el crecimiento a nivel del país es de una tienda por territorio y el crecimiento va a ser gradual, va a ser más medido en función de que la plataforma se mantenga estable y que lo que tenemos en marcha hoy, por supuesto, opere con una normalidad. Las facilidades provisionales que hemos creado en 1542 no las vamos a levantar, hasta tanto normalicemos un servicio. Que eso podría ser una preocupación y realmente queremos dejar claro aquí que lo que vamos a atender es a normalizar el servicio, no solo en la capital, sino en el resto del país.